de los espectáculos en esta mañana de viernes, gracias por estar con nosotros, ya viernes fin de semana, ya veo caras un poco más felices, porque bueno, ya se llegan días de descansar para algunos, ¿verdad? Por otros seguimos trabajando, pero mientras tanto, llegamos con la información de los famosos y arrancamos con don Vicente Fernández, y bueno, muchos proyectos que se vienen tras la muerte del charro de Huentitán hace algunos, hace algunas semanas, bueno, hace un mes prácticamente porque ayer se cumplió justamente este mes, y es que ya se había hablado acerca de una primera serie que se estaría llevando a cabo, la cual, bueno, se decía que Jaime Camil es quien estaría dando vida justamente al personaje de don Vicente Fernández, pues ayer Televisa y Univisión estuvieron compartiendo también este comunicado a través de las redes sociales, donde, bueno, pues hoy se anuncian también una serie de televisión, Televisa y Editorial Planeta Mexicana informan que llegaron a un acuerdo del que el primero adquirió los derechos de la obra titulada El Último Rey, escrita por la periodista Olga Warnat, para realizar una bioserie del señor Vicente Fernández, y el, bueno, mencionado el charro de Huentitán, ícono de la música mexicana, además de exitoso compositor, empresario, productor, y disco, discográfico, y productor. La producción de esta serie estará a cargo de Televisa y Univisión, y próximamente se anunciará quién será el productor y el elenco de este proyecto, comparten ahí la realización de esta bioserie sobre don Vicente Fernández, es un privilegio y a la vez un enorme reto para tratarse, por tratarse justamente de uno de los íconos de la música de nuestro país, y bueno, pues ahí está justamente este anuncio de otra serie que se prepara ya de don Vicente Fernández, como mencionamos, será a cargo de Televisa y de Univisión, y bueno, pues ya lo dicen en el comunicado, hay que estar pendiente en próximos días, en próximos meses, para que den quién será, pues, el que protagonice y demás parte del elenco de esta serie, que bueno, obviamente tampoco no hay fecha, pero por supuesto que estaremos muy al pendiente para cualquier notificación al respecto de esta historia que ya fue anunciada. Vamos a cambiar de información y vámonos ahora con información internacional, oiga, esto es bastante bueno, y es que Britney Spears explotó en contra de su hermana Jamie Lynn Spears después de que esta dio la entrevista, que ayer le platicamos justamente al programa Despierta América allá en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, específicamente, Good Morning America, estuvo compartiendo esta entrevista, donde pues Jamie asegura que ella estuvo siempre apoyando a Britney Spears en todo momento, y que la verdad, también, pues, ella de repente se deslindó un poco porque no quería meterse mucho en la situación de, pues, de esta tutela que tenía la cantante, ella negaba que el libro que estaba escribiendo, pues, era sobre la vida de Britney Spears, y después de estas declaraciones, ayer Britney por la tarde compartió que se encontraba enferma primeramente, que traía una calentura, pero horrible, y que aparte de ello, le tocó ver la entrevista de su hermana, la mentirosa, la vividora, así le dijo, sí, porque mi hermana es una vividora, y quiero decir que todo lo que ha hecho ella, todo lo que ha recibido en su vida, es por mí, jamás ha tenido que trabajar, simplemente por ser la hermana de Britney Spears, ha recibido todo lo que tiene en su vida, y bueno, pues, prácticamente esto originó que todos los fanáticos de Britney Spears también se le fueran a Jamie Lynn Spears, que obviamente, y de manera bastante inteligente, quitó todas las opciones de comentarios a través de sus redes sociales, porque ya sabíamos cómo le iba a ir, bueno, pues, después de que Britney dijo esto, Jamie no se quedó callada, porque justamente anoche también respondió, dijo, yo sé que Britney está pasando por un mal momento, pero también reiteró mi posición, ella está mintiendo, yo estuve siempre con ella apoyándola, y tristemente, después de sus palabras, ahora yo le tengo que explicar a mi hija el por qué estamos recibiendo tantas amenazas de muerte, porque desde el día de ayer los fanáticos nos están haciendo la vida imposible, y bueno, pues, reiteró que no está haciendo su libro respecto a la vida de Britney Spears, pero eso sí, a través de las historias, pues, invita, ¿verdad? Por supuesto que lo compren, para que se enteren todo lo que ha pasado de esta familia durante todo este tiempo que vaya, que no le han pasado nada bien, pero esta jovencita que estamos viendo en pantalla, vaya, que la entupido a través de las redes sociales. Y ya para finalizar con más información internacional, quien también explotó en contra de un fanático, pero esta no es ninguna novedad, es el rapero y cantante Kanye West, el ex de Kim Kardashian, yo creo que también ese fue un factor para que le hiciera rumba a la de aquí, por el carácter que tiene este hombre, porque de verdad que si alguien debe explotar, bueno, si alguien es Kanye West, ya ayer se compartió un video, primero la noticia, de que había atacado a un fanático cuando se acercó a pedirle un autógrafo, también no sería la primera, ni va a ser la última, en que, pues, no le agrada, muestra que no le agrada mucho que los fanáticos se le acerquen, que lo molesten, y bueno, pues, se compartió una mención, un video donde hay un joven tirado allá en una calle de Hollywood, California, y pues, se dice que fue él quien le dio unos puñetazos después de que este chico se acercó para tener un autógrafo, en el video también que se compartió a través de las redes sociales, se ve donde una prima del cantante está tratando de calmarlo, y Kanye está en esos, pues, momentos de locura que le menciono, realmente son muy normales en él, y que definitivamente por ello muchos en redes sociales dicen debería de tener ayuda psicológica, porque vaya que el carácter de este hombre es por demás explosivo, pero bueno, pues ahora obviamente se dice que podría venir una demanda en contra del rapero por esta situación que hizo en contra de uno de sus fanáticos, la información de los espectáculos en esta mañana, les deseo que tenga un excelente viernes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!